Un secreto El tiempo y la ausencia Pero su tren Vendió boleto de idea vuelta Son aquellas De las pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón En un papel O en un jarón Como un ladrón Te hacesan detrás De la puerta Te tienen tan Asumarse como hojas muertos Y el viento arrastra A la aguja Y te sonrían Tristez y nos hacerlo Que lo haremos Cuando nadie nos ve Como un ladrón Te hacesan detrás A la aguja Y te sonrían Tristez y nos haces Y te sonrían Y te sonrían De las pequeñas cosas Y te sonrían Gracias por ver el video.